Hola y les voy a enseñar a hacer una pintura con acuarela súper fácil Hacemos un margen con cinta más skin tape Damos una capa con agua y empezamos con el color más claro que es el amarillo Después con naranja Damos una segunda capa Esperamos a que se seque Y empezamos con el trazo Yo les recomiendo que sigan estas formas para que les quede igual Ahora lo vamos a rellenar con pintura negra acrílica Detalles Y listo